al parecer el juez rodrigo de la pesa que había debí indebidamente perdón solicitado que el tribunal electoral pusiera a nombrar a los dos magistrados que hacían falta para calificar la elección pues ya se desistió de esto y lópez está muy contento muy muy feliz dice que qué bueno que porque la constitución es muy clara y este anélido se acuerda de la constitución nada más cuando toca enfrente cuando toca de su lado él se la puede pasar por el arco del triunfo constitucionalmente también el presidente no tiene por qué meterse en la elección para empezar constitucionalmente los senadores estaban obligados desde el año 2023 para nombrar a los dos magistrados que faltaban en el tribunal electoral pero de eso el anélido de la presidencia no dice nada a lópez se le da muy bien violar la ley le fascina le gusta y la ve bien fácil porque al fin y al cabo se siente tocado por la mano de dios pero cuando otros lo hacen muy se reenoja y los adoctrinaditos no logran aceptar eso no lo entienden que lópez es un violador serial de la constitución eso es quien retiro después de la pesa ah que bien que bueno porque este ah no fue por voluntad propia no le hace que bueno porque este la constitución es muy clara en eso corresponde a las autoridades electorales la calificación de la elección al tribunal electoral cómo se va a meter un juez algo que no le corresponde además no hay lagunas no es de interpretación es muy claro que es la autoridad electoral es última instancia el tribunal electoral para estos asuntos no sé quién lo asesoró pero si ya se resolvió que bueno felicidades mantendrán un juicio político no 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 si ya se resolvió ya para qué qué bueno para qué va a estar uno en puertas de autoridad como se decía antes no 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 no